Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que está buscando limpiar su record para adquirir un trabajo. A ver, abogado, tuve un DUI hace 15 años y un cargo de violencia doméstica hace 10. Todo está terminado. Estoy solicitando empleo y piden mis antecedentes penales. ¿Cómo puedo obtenerlo y cómo puedo limpiar mi historial penal? Ok, so, sus antecedentes penales usted lo puede obtener en tres diferentes sitios. Número uno, usted puede ir a la corte donde usted fue convicto por haber cometido su falta. Ahora, el problema es que uno de estos casos, el que tiene 10 años, el que tiene 15 años, es probable que no salga ahí en la corte porque muchas veces las cortes destruyen los archivos cada 10 años. So, es probable que su otro caso que tiene solo 10 años, ese también puede estar eliminado del archivo. La otra forma en que usted puede obtener copia de un historial es si usted va a la oficina de la fiscalía, al departamento de la fiscalía. Usted puede obtener un papel que se llama un rap sheet, que es un documento que enseña todos sus arrestos de ese condado y todas sus convicciones de ese condado. La otra forma en cual usted puede obtener una copia de su historial es por medio del departamento de justicia en Sacramento. Usted tiene que llenar una forma y tiene que llevar esa forma a un sitio de live scan para que le tomen las huellas. Después la forma y las huellas se mandan al departamento de justicia. Ellos cobran como 25 dólares y ahí unas tres semanas después le mandan a usted una copia de su historial completo del estado de California. Ahora, después de obtener copia de su historial, un abogado penalista puede hacer la limpieza de sus convicciones penales. Primero el abogado va a tener que mirar su registro y después tiene que escribir una moción, que es unos documentos detallando cómo terminaron sus casos. Después se tiene que sumitir esos documentos y el abogado va a tener que solicitar una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar su registro para verificar si usted ha vivido una vida limpia. Y si el juez está satisfecho de que usted sí ha vivido una vida limpia, nos da un papel que dice convicción puesto al lado, declaración de no culpable entrado, cargos votados. Así en el futuro, ese caso de conducir bajo la influencia y violencia doméstica ya no le va a afectar para nada por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda, dependiendo en el condado donde pasaron estos incidentes. Esto se puede tardar de tres a seis meses. Todo depende cómo de ocupado está el juez. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción es gratis y nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía, Norte California, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que fue acusada por obstrucción de justicia estando bajo efectos de alcohol. Abogado Criminalista. Abogado de casos criminales. Abogado Criminal. Abogado de defensa criminal. Abogado que es español. Abogado en español. Abogado. Abogado.